La Cruz Roja Hondureña reporta una deuda con sus proveedores que asciende a más de 32 millones de lempiras, lo anterior por concepto de reactivos, bolsas, jeringas, entre otros suministros, que son necesarios para la captación, procesamiento y distribución en sus bancos de sangre. Ante la millonaria suma, Cruz Roja ha determinado no brindar más pintas de sangre a los hospitales, si el pago no se realiza al contado, pues la Secretaría de Salud ya suma 5 millones más de deuda en el primer mes del año. Actualmente tomamos la decisión es de tener el crédito, entonces nosotros seguimos despachando unidades de sangre a los hospitales que lo solicitan, a todos, con la diferencia que antes lo hacemos con 60 meses de margen para que nos puedan desembolsar el costo de recuperación, pero ahora no podemos hacer eso, no estamos en la capacidad de seguir utilizando de nuestros propios recursos porque tenemos que honrar también nuestras propias deudas. ¿Cuánto es lo que ustedes le deben a los proveedores? En este momento ronda los 32 millones y medio de lempiras. ¿Y la Secretaría de Salud les ha deuda? 34. Hasta ahora, como les mencionaba, la sangre se sigue distribuyendo a solicitud de los hospitales, con la diferencia es que el hospital que lo solicita trae la minuta de depósito donde ya hizo el aporte por las pintas que está solicitando. La Secretaría nunca ha dejado de honrar sus deudas, eso sí hay que dejarlo bien claro, solo que nunca habíamos estado con una mora tan alta. Pero entonces, ¿cómo se endeuda la Cruz Roja si tiene donaciones, al punto de no brindar sangre a los hospitales del país si no es al contado? Nosotros recibimos distintas donaciones para un montón de programas que Cruz Roja brinda a la población. Programas en temas de salud comunitaria, migración, atención de zonas en conflicto social, todo el tema de ambulancias. Hay un abanico de programas sociales que Cruz Roja brinda, para eso sí tenemos donaciones, pero no conseguimos fondos propios, puro y duro, para el mantenimiento del Banco de Sangre. Según la investigación que se realizó a través de HCH, el Banco de Sangre requiere de 120 millones de lempiras anuales para funcionar. El Estado de Honduras apenas brinda 10 millones, o sea, el 8.33%. Recuperamos lo que invertimos en este proceso y es ahí donde tenemos convenios con la Secretaría, donde ellos pagan por el suministro de esta sangre en estos hospitales, principalmente públicos y lo que representa es el seguro social. En algunos países son empresas privadas que hacen esto, en este caso es la Cruz Roja, la Cruz Roja no tiene beneficios que alguien se va a lucrar. Hay muchos hospitales que nos refieren por trabajo social y que sin duda lo hacemos sin ninguna de gratis, pero también hay que entender, esta es una organización privada. El Estado de Honduras, muy poca nos ayuda, tenemos una subvención del Estado de 10 millones de lempiras al año y de ahí tenemos que ver cómo atendemos a muchos hondureños. Asimismo se denuncia que hospitales privados están creando un sobrecosto, cobrando miles de lempiras por pinta de sangre. Por lo anterior se solicita que se active el Consejo Nacional de la Sangre, para empezar con regulaciones monetarias y sanitarias. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.